No me compares con el pasado, solo recuerda que se ha marchado No me compares con el lucero, que nunca te trajo lo que ofreció No me compares con las palabras, de aquella boca que te desgarra Este amor es real, y no puedes comparar Una lágrima gris, y otra de felicidad Este amor es real, porque es mío, porque es paz Es real No me compares con cicatrices, que yo he borrado con mis caricias No me compares con injusticias, en nuestro mundo de puro amor No me compares con el conjuro, de que me marcho si somos uno Este amor es real, y no puedes comparar Una lágrima gris, y otra de felicidad Este amor es real, porque es mío, porque es paz Es real Este amor es real, es nuestro amor Nuestro 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 amor es real